Julián, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, lo hemos venido hablando en estos días, así como la segunda ola, la tensión y la preocupación del gobierno estaba puesta en los hospitales, por sobre todo la ocupación de camas, ahora la tensión está en los centros de testeos y en los vacunatorios. ¿Por qué tengo el hospital Carrillo detrás? Porque justamente en este vivo lo que vamos a seguir insistiendo es en que se está vacunando, no en los lugares tradicionales que se ha vacunado durante todos estos meses, ahora también se está vacunando en hospitales y en centros de salud, por ejemplo el hospital Carrillo. Acá hay que venir a las 8 de la mañana, no hace falta venir antes, no viene tanta gente, no se junta tanta gente como en los lugares tradicionales, Federación de Vox, Polimeni, Riboski, entonces para que la gente tenga en cuenta. En cualquier momento vamos a ver una placa con los centros de salud donde están vacunando y también están testeando. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nos pasa a nosotros que somos periodistas que mucha gente nos llama o nos manda mensajes y dice Julián, tengo síntomas, ¿dónde voy? Y claro, conocen la terminal, conocen la peatonal, conocen uno o dos lugares más y creen que no hay más lugares y se llena y la verdad que se colapsa. Hoy estuvimos en la peatonal y había 300 personas y atendieron a 100, o sea 200 personas quedaron sin ser atendidas con la bronca que eso genera. Hay otros lugares para testearse chicos, para eso estamos haciendo este móvil y ya lo vamos a repasar en la placa para que vean. Y la idea cuál es, además si tenés síntomas que no vayas muy lejos de tu casa porque mucha gente usa el transporte público y sabemos que es la mejor manera de diseminar el virus, estar con síntomas, estar con COVID y andar moviéndose por la ciudad. Vamos a escuchar en esta nota lo que decía la gente y también lo que decía el delegado regional de la zona norte del Ministerio de Salud de cómo nos está pegando esta tercera ola y nada, recomendaciones para tener en cuenta para la gente que está teniendo síntomas o la gente que quiere testearse, que está pasando mucho, gente que dice quiero saber si puedo pasar las fiestas, por ejemplo, con mis papás que son personas de riesgo y quiero saber si tengo o no tengo COVID. Esto nos decía la gente en los testeos de peatonal esta mañana. Los números la verdad que son medio acotados, dan 45 nada más. La atención del personal la verdad muy buena, la gente de salud, pero yo creo que en este momento en donde estamos en plena ola, todo explotado, creo que el Ministerio debería evaluar de que en vez de que sean estos lugares para testear. De 9 de la mañana a 2 y media tendría que ser por lo menos hasta 5 o 6 de la tarde, cosa que más gente pudiera llegar a estos lugares. A las 8 menos 10 llegué. Son casi las 11, 3 horas. Sí, cuando llegué en realidad había, calculé 25 personas adelante y de repente no sé si estaban cuidando el lugar que aparecieron más. Y todavía nos queda un rato me imagino. Pero te alcanzás a insopar. Sí, porque ya me dieron el número. Vengo por, a hacerme el test por síntomas. ¿También estás con síntomas? Sí. Bueno, has tenido que esperar mucho. ¿Cómo? Has tenido que esperar. Y desde las 7 y media, arrancaron media hora más tarde lo que hice ayer también y avisaron que sigan media hora antes. Llegaron ustedes y salieron a repartir los números. Hasta ese momento atendían 30, que 40, que 50. Mucha gente se fue, es que estaba antes. ¿Te dieron un número? ¿Alcanzás esta parte hoy? Sí, me dieron un número. En los últimos días hemos visto un incremento en la gente, en la necesidad y en la solicitud de testeos, tanto de testeo como de vacunación. Esto ha llevado obviamente a que los sistemas que estaban hasta hace una semana, como todos podemos haber visto cuando hemos pasado por los diferentes puntos, que estaban con una atracción mucho menor en cantidad de demanda, hoy se han visto muy demandados. Esto ha hecho que estemos abriendo nuevos puntos de testeo, ampliando horarios. Y es válido aclarar que, como hicimos con la vacunación, que no solo se vacuna en los centros principales de vacunación, como lo era en su momento el centro de Vox y demás, sino que ampliamos a los centros de salud y otros puntos importantes de la provincia con operativos territoriales, también lo estamos haciendo con los centros de testeo. Los centros de testeo no solo tenemos los que habitualmente conocemos o los que se ven un poco más cargados de gente, como son en este momento el de la peatonal Sarmiento, Plaza Burgos o Terminal de Ómnibus, sino que también tenemos centros de salud que testean en los mismos horarios, en los mismos días, al igual que las guardias hospitalarias. Es por esto que también aprovechamos para invitar a la gente a que no solo venga a los lugares que, con el objetivo de que se visibilice, que la gente trate de venir a testearse, venga siempre a los lugares de estos que son los más importantes, sino que también lo haga el centro de salud de cercanía a su domicilio. La provisión de insumos de tanto de test como equipamiento de protección personal, medicación y demás, está asegurada, no tenemos ningún inconveniente con eso. Lo que obviamente vemos es que con el aumento de la demanda aumenta la necesidad de repartición logística, lo que puede llevar a demoras momentáneas y de minutos a veces, pero no hay ningún tipo de faltante de insumos. Bien, Juliana, hasta ahí la información entonces. Vos estás en el Hospital Carrillo y nos estabas diciendo que hay que tener en cuenta todos los centros de testeo y los centros de vacunación que hay para que no se reúna tanta cantidad de personas en este incremento de la demanda que estamos viviendo. Exactamente. Cosas para aclarar, lo decía recién el doctor Mengual. Hay vacunas y hay test, no ese es el problema. A veces hay que esperar porque obviamente que hay mucha más demanda y a veces hay que traerlos de otro lugar, pero hay vacunas y hay test. Pensá, Julián, que veníamos haciendo mil testeos por día y ayer solo se hicieron tres mil, o sea, tres veces más. Y lo más probable es que crezca este número porque la gente está yendo a testearse masivamente de nuevo, porque vienen las fiestas y también porque estamos sufriendo la tasa de ataque de Omicron, que es mucho más alta que Delta y lo estamos viendo nosotros con nuestros conocidos, nuestra familia, nuestro trabajo, que estamos empezando a conocer gente que vemos todos los días que ya tienen COVID y eso no pasaba antes. Pero de nuevo, para no asustarnos y si quieren podemos ir revisando los lugares donde se testea y se vacuna. Atentos porque el gobierno está trabajando muchísimo para que cerca de tu casa, en el centro de salud cercano a tu casa, tengas las vacunas y tengas los test, para que no te muevas mucho. Anda temprano, anda con tiempo y quizás tengas que esperar una o dos horas. ¿Qué nos pide la gente de salud? Y la verdad que en esto hay que darle a la derecha. No te la agarres con la persona que te está haciendo el test ni la que te está vacunando porque están prendidos fuego, chicos. Están trabajando muchísimo, están saturados, están al límite de su fuerza. Lo último que necesitan es que la gente los insulte, que la gente los maltrate. Absolutamente, Juli. En el mundo pasa esto, es un cuello de botella donde todos quieren testearse y vacunarse al mismo tiempo. Lo vamos a ir haciendo en el transcurso de los días y el gobierno está ampliando la capacidad, tanto de test como de vacunas. Pero aparte vienen de un año frenético. Se está cumpliendo un año justamente de vacunación. Turnos que arrancan a las 7 y media de la mañana, como es el caso a partir de hoy, hasta las 5, a veces 6 de la tarde si queda gente por vacunarse. Creo que teníamos ahí un pequeño detalle de cuáles son los puntos de vacunación que no son tan conocidos, que no son de los cuales solemos hablar normalmente. Así que quiero que lo compartamos, Julián. Son los centros de atención primaria de la salud. En Capital están estos tres, el del barrio San Martín, el del San Antonio y el CAPS 300 de La Favorita. En Guaymallén, el microhospital del Puente de Hierro, el CAPS 222 de zona René Favaloro, mejor dicho, llamado René Favaloro, 179, Profesor Carbonari, Juan Foucault, Andrés Basigalupo. Son los cuatro del departamento de Guaymallén, el más poblado de la provincia. Marce Navarro, ¿qué más tenemos por ahí? Me parece muy importante porque la gente pregunta, tiene por ahí la inquietud de que si se va a testear, por ejemplo, estos son vacunatorios, si se va a testear le cobran. No, decirle que hay un gran programa de todo el gobierno provincial y que los municipios han trabajado mucho en esto para que todo sea gratuito. ¿Dónde tienen que averiguar dónde es el centro de testeo como también de vacunación? Hay una página que es la mendoza.co.ar del gobierno provincial. Y si no, entra a la página de cada uno de los municipios porque en la página te dice cuál es el centro de vacunación más cercano y también te dice cuál es el centro de testeo más cercano. Bien, estos son los centros de atención primaria. Entonces, en todos y cada uno de los departamentos de Mendoza estamos compartiendo la zona este, San Martín, La Paz, los cuatro que tiene Junín, los tres o cuatro que estoy viendo ahí, Medrano, los campamentos, Santa María de Oro de Rivadavia, tres y dos para el departamento de Santa Rosa. Culi, ¿qué información va quedando por ahí? ¿Y qué más podés contarnos de cómo se ha palpado otro día de mucha demanda? Y también hay que decirlo de buena cobertura de parte de la cartera sanitaria. Una más fácil para, que lo hablábamos con la gente de salud de Las Heres y me parece que para las personas en su casa puede ser lo más fácil. Anda al centro de salud más cercano a tu domicilio, al que llevas a tu hijo cuando tiene un problema, al que vas vos cuando tenés un problema. Es muy probable que ese centro de salud tenga los test y tenga las vacunas. Y si no los tiene, ellos te van a decir cuál es el centro de salud más cercano al lugar donde estás para que vayas. Pero es un trámite que si no es a la primera, es a la segunda. Así nos lo explicaron en Las Heres y la verdad que me parece que es lo más fácil. Porque viste que es mucha información. Y nos pasa que de repente, a mí me pasa, me llamaba mi sobrina y me decía Julián, tengo síntomas, ¿qué hago? No saben a dónde ir y uno empieza a llamar. Anda al centro de salud, la gente está acostumbrada a ir al centro de salud. Anda al hospital que tenés más cerca. Lo más probable es que ahí tengan test. Y si no tienen test y vacunas, te van a mandar ellos al que está más cerca. Ya te digo, es un trámite que en media hora ya vas a estar en el lugar para testearte y vacunarte. Para las dos cosas hay que ir temprano, chicos. Porque también nos pasó hoy en la peatorial que llega gente a las 12 y dice, me quiero testear. Y ya es tarde, tenés que ir temprano. ¿Por qué? Porque está colapsado. Y lo último que les digo y que nos va a servir a todos. Entiende el gobierno que son esta previa a las fiestas. Que a partir de la semana que viene, más allá de que el virus va a crecer, esta invasión a los testeos y a las vacunas va a decrecer un poco porque hay gente que se va de vacaciones y también porque no está el apuro. Ni las fiestas ni las vacaciones. Y ya en estos 15 días, más allá de que vamos a tener muchos casos, se va a ir acomodando. Y además también va a haber más centros de testeos y más centros de vacunación. Entonces vamos a tener un enero con muchos casos, pero va a estar como bastante organizados los dos temas. Y de nuevo, paciencia y no agarrársela con el personal de salud que no tienen nada que ver con las demoras. Están haciendo realmente lo que pueden y están trabajando al máximo de sus energías. Un datito que quiero agregar que ayer nos decían también de un centro de testeo que está en la peatonal. Primero que no es para los viajeros porque muchos por irse se quieren ir o tienen un viaje programado y también se testean aprovechando que es gratuito y saben que hay lugares privados donde se tiene que hacer esto. No es para viajeros. Y lo segundo es que podés tener síntomas como no podés tener síntomas. Por ejemplo, podés ser un contacto estrecho. Vos creés que tenés el COVID porque estuviste mucho tiempo en contacto con alguien que sí tiene. Y también podés ir a chequearte, a testearte sin que tengas ningún síntoma. Igual te van a hacer el test. Bien, bien. Buenísimo el último dato. Gracias, Julio. Y retomamos el contacto más adelante.